Hola deportistas, bienvenidos una vez más a mi canal Inma Enrimón de Fitness. Soy Inma Enrique y hoy os traigo otra parte más del curso que estamos haciendo de aeróbil. En este vídeo vamos a aprender a hacer dos pasos más, que son sencillitos, hop y el squat. Los mezclaremos, aprenderemos a hacer una pequeña coreografía con estos dos pasos solamente y luego lo mezclaremos con otro de los pasos anteriores aprendidos y haremos otra pequeña coreografía para que vayáis practicando. Empezamos. Bueno, pues como os he dicho, vamos a aprender el hop, que es muy sencillo. El hop es este paso, o en el sitio, lo podemos hacer también en el sitio, este paso. ¿Cuánto tiempo ocupa el paso a tiempo normal? Bueno, pues son cuatro en ocho tiempos, es decir, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cada hop son dos tiempos. Y formas de variarlos, igual que todos los pasos, todos los demás. Con los desplazamientos hacia adelante, lo que pasa es que este, hacia adelante, no es muy recomendable hacer mucho porque cuando saltas hacia adelante, dejas caer todo el peso hacia la rodilla. Entonces, no es muy recomendable que hagas alguno entre medio de la coreografía, esporádicamente, pues no pasa nada. Pero si lo haces muy repetitivo hacia adelante, no es recomendable. Bueno, ahí hemos dicho, hacia adelante, poquitas veces hacia atrás. Así que lo podemos hacer, los hop, lo podemos hacer hacia los lados, desplazando dos, cuatro o uno y uno. Podemos hacerlo en giro, igual que todos los demás, lo que pasa es que yo te lo voy recordando. Los giros los podemos variar haciendo ese mismo paso a doble tiempo. Es decir, te lo vuelvo a repetir, aunque en otros vídeos lo he dicho, te lo vuelvo a repetir. A doble tiempo sería más lento de los tiempos que ocupa normalmente. Es decir, si este paso normalmente son dos tiempos, un, dos, pues tardaríamos más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lo haríamos así de lento, pues si queremos hacer un trabajo de tono, porque si lo hacemos así de lento en una coreografía, bajaría mucho las pulsaciones. Entonces, podemos hacerlo eso a doble tiempo, que sería más lento, pero bajándolo más, que trabajarías en más las piernas. Por ejemplo, en un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Que es como un hop y además lo bajas. Bien, lo podemos hacer sin copado. Sin copado es mucho más rápido de lo normal. Entonces, si en ocho tiempos el normal, el paso a tiempo normal son cuatro hop, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sin copado serían ocho, porque es mucho más rápido. Serían así, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O sea, cada golpe musical, un hop. ¿Vale? ¿Está ahí? Vamos entendiéndolo, ¿verdad? Bueno. Lo podemos desplazar, podemos hacerlo también, variarlo, haciendo más repeticiones. Más repeticiones, por ejemplo, hacia el mismo lado, pam, pam. Y además con desplazamiento, desplazándolo mucho. Y bueno, y ahí tenemos lo que son los hop. Ahora vamos con el squat, que es facilito. El squat es hacer un paso a la derecha o a la izquierda, haciendo como una sentadilla. Para hacerlo correctamente, hay que llevar la espalda recta, el culete hacia atrás, como si tuviésemos ahí una silla, que quisiéramos tocar con el culete la silla, y que las rodillas no sobrepasen la punta del pie. Si lo hacemos así, mal hecho, no sobrepasa la punta del pie, pero se te sobrecarga la espalda. Si lo hacemos así, mal, va todo el peso hacia la rodilla y puedes tener problemas de rodilla. A lo mejor al día siguiente no, pero si lo haces muchas veces, sí vas a tener problemas de rodilla. Entonces, la forma correcta, squat, culete atrás y bajando. Entonces, este son dos pasos en una frase. O sea, que cada squat ocupa cuatro tiempos musicales. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Se puede desplazar hacia adelante. Se puede desplazar a la derecha. Se puede desplazar hacia atrás. Hacia atrás, lo que pasa es que lo tienes que hacer de lado. Lo puedes hacer, como hemos dicho, bueno, puedes hacer giro también. Con la misma pierna. Repetir con la misma pierna también varias veces. Y como hemos dicho en el anterior, a doble tiempo, que sería ya demasiado lento, pero que también se puede hacer, a doble tiempo ocuparía el mismo paso una frase que son ocho tiempos. Entonces, sería así de lento. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo no lo utilizaría en la coreografía porque es demasiado lento. Pero sí para hacer un ejercicio ya fuera de la coreografía de aeróbic, para tonificar, pues sí lo puedo utilizar. Cuatro tiempos para bajar. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuatro para subir. Bueno, ahí cada uno lo puede usar como quiera. Y el squat sincopado sería dos tiempos para un squat. Si un squat normal ocupa cuatro tiempos, un, dos, tres, cuatro, pues sincopado, que es mucho más rápido, es un, dos, tres, cuatro. ¿Qué se puede hacer? Lo que pasa es que no te da tiempo a bajar mucho. Pam, 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 pam. Y si tienes la velocidad de la música, ahí al final que va un poco más acelerada, puede ser que no te quede muy bien. Pero bueno, eso ya cada uno lo va viendo según la coreografía que vaya queriendo hacer. Vamos a montar ahora una pequeña coreografía con estos dos pasos, muy sencilla. Entonces empezamos con la primera frase. Van a ser cuatro hops, muy fáciles, sencillos. Cinco, seis, siete, ocho. Hop normal. Seguido hacemos squat, hacia adelante. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a hacer ahora hop, pero a doble tiempo, más lento. Y hacemos como un saltito a la derecha, como bajando y bajando. Entonces contándolo sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y volvemos a hacer squat, que movemos un poquito la cadera. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo hacemos seguido, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Bueno, ahí tenemos esa pequeña coreografía, solo con esos dos pasos. Bien, vamos a hacer ahora otra coreografía fácil también, para que la entendáis, con viña. Y nos va a quedar igual, a derecha que izquierda. Enseñamos primero la viña. Cuando ya lo tengan asimilado, vamos a introducir los hop. Como la viña solamente hacia allá son cuatro tiempos, pues otros cuatro de hop. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Vale? Hasta ahí bien. Llevamos ocho tiempos a derecha, ocho tiempos a izquierda. Cuando lo tengan asimilado, podemos hacer un paso comodín, es decir, vamos aquí, un cinco, seis, siete, ocho, y hacemos ocho tiempos de paso toco, que luego lo modificamos por un squash. Hacemos para el otro lado, cinco, seis, siete, ocho, paso toco otra vez. Ya está asimilado, viña, hop, pam, pam, y vamos haciendo squash derecha, squash izquierda, y viña otra vez, hop, hop, el squash, que le podemos ir introduciendo brazos fáciles. Viña otra vez, hop, y el squash lo podemos ir modificando, pisando delante. La viña, los hop, y pisamos delante, y hasta ahí llevamos tres frases a cada lado. ¿Vale? Cuatro frases, perdón. La viña, los hop, y los squash, son dos frases, y ahora dos frases hacia el otro lado. Muy bien, pues seguimos haciendo, introduciendo más pasos. ¿Qué volvemos a hacer? La viña, los hop, hacemos los squash, que hemos dicho, son dos frases, y ahora le introducimos un comodín, otra vez, paso toco, volvemos a hacerlo, los hop, pa, 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 los squash, paso toco, y ya la siguiente, vas ya introduciendo otro paso más. Vamos por los squash, y en ese paso toco, que era un comodín, vas haciendo hop a los lados, cuatro hop normales. Viña, dos hop aquí, pam, pam, el squash, le dices a tus alumnos, que haces hop, cuatro normales, que luego vamos a modificar. Seguimos con la viña, el hop normal, el squash derecha, el squash, y esos cuatro que hemos hecho normales, le decimos que lo vamos a hacer mucho más rápido, ¿vale? Que es fácil de modificar. Pam, 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 ¿vale? En total serían ocho saltitos, que es una frase. Seguimos, todo dentro, dentro de la música, siempre del ritmo musical, hop, hop, squash, y hacemos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho los brazos, como tú quieras. Un, dos, como quieras, que fácil. Bueno, pues ahora estamos, tenemos tres frases, tres frases que son seis, entonces se descuadra un poco del bloque musical, pero siempre vamos con el beat de las frases, no pasa nada, no pasa nada. Ahí seguimos repitiéndolo varias veces. Y a continuación, volvemos a hacer lo mismo, el hop, el hop, el squash, el squash, los hop rápidos, y volvemos a decir que hacemos otro comodín, que va a ser otro paso más, ¿vale? Para aquel lado lo mismo, cuando lo tengan asimilado, pues se pasó que es un comodín, vamos a hacer otro squash de otra manera, ¿vale? Entonces vamos a por ello. Viña, hop, hop, el squash delante, el squash delante, los hops rápidos, pam, pam, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y aquí podemos hacer un poquito de squash, pero moviendo un poquito, pam, pam, squash, moviendo cadera. Y ya tenemos cuatro frases aquí, y nos van a salir aquí, las otras cuatro frases, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos, tres, cinco, seis, repetimos. Cinco, siete, ¿rápido? Bueno, pues ahí tenemos todos los pasos. Y esto es lo que tenía preparado para hoy. Espero que os haya resultado fácil, que me haya sabido explicar correctamente. Si hay algo que no entendéis, me lo podéis decir. Si os ha parecido correcto, también decírmelo. Los me gusta, me encanta. Si eres nuevo, pues me encantaría que te suscribieras, porque ya somos casi cuatro mil, que le mando un beso a todos. Y no olvides, si te suscribes, la campanita, para que te avise siempre que subo un vídeo. Y bueno, aquí nos vemos la semana que viene, con más cursos de aerobics, o con más ejercicios, o coreografías, tutoriales de aerobics. Un besito, y nos vemos la semana que viene. Bye, bye.